Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Vamos a ver un poquitito más al Seven Days. He estado, nada, tocando un poco la base, ya lo veis, no he hecho mucho, no me ha dado tiempo, claro, en una noche tampoco tengo materiales. Así que la idea es ahora ir a hacer la misión, que creo que no la he hecho, ir a cobrarla y coger materiales y ir mejorando un poco la base. Pidamos otra misión también de por medio, a ver si conseguimos algo de luz. Venga, voy cargando, ya sabéis, os sale ahí el aviso ese de ping, 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 y listo, venga, lo vemos dentro. Vale, no, no la tenía hecha, así que la marcamos, despeja la zona, ostras, ¿dónde estoy? Para allí. Tengo un inventario más o menos, no, no tengo un inventario más o menos. Mira, hice esto, puse una puerta, y lo que no sé, a jodarte, no voy a ir un polano, es que es uno pesado, a ver, ¿dónde estás? Déjame el coche, que lo quiero destrozar yo para coger gasolina, no tú, nervioso. No, 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 una cardinicería. ¿Y eso? Un papel, ¿dito? ¿Cuántas estrellas? Cuatro, chaval. O sea, que esto es... Ah, vale, vale, ¿por qué es esta? Esa tenía dos osos, creo, ¿no? ¿No? Tenía perros, a ver, mira, a ver, dale. Yo me caigo Empiezo un poco, me queda romper eso Que yo creo que lo tengo ya tocado Esto no hay nada de abajo, ¿no? No, este es de mil, no es de cincuenta, como el otro Y luego aquí no he hecho nada, ¿eh? Claro, las puertas Lo que hice fue Que había tapeado eso, ya lo habíais visto Esto, claro, hay que romperlo todo No sé si lo llegué a laotear Mira, está sin mirar, tío Mira, comidas Ah Que a lo mejor no, mira que viene otro A lo mejor no sé ni hacer Ni hacer el agua Chocolate Sangre Nada Mierda Más mierda Y comidina Esto, la parte de abajo, la parte de abajo Lo único que hice fue entrar aquí Y coger el loot No me dio mucho, ¿eh? O sea, era una caja de comida Y en el otro lado, en este, el váter No había nada más No había agua en el váter Así que nada, hay que romper esto Y colocar esto Si es que está Trabajillo, tío Rompí todas las camas Puse el buzón No sé si sirve para algo Así que voy a volcar todo para acá Fuera Me voy a quedar con las balas Porque sí que tenemos Mira, esto para vendérselo al vendedor Las balas porque tengo una pistola Me voy a llevar Agua y comida Pues no me haría mucha falta, tío El arma está más o menos Mira la antorchita que tengo aquí Voy a dejarla aquí Solo tengo una, me hice otra Y yo creo que para el vendedor Llevarme el dinero que tengo Por si tiene algo guapo Hostia, mira, un mod No lo había visto No sabía que lo tenía Qué va, tío No tenía ni idea Llevo vendas Pues venga, vamos a modificar esto Le meto esto Y vamos a matar Para salir, esta La entrada principal Es un caminito largo Pero también lo que Pondría ahí será Será tapear Poner una puerta Como aquí Por si acaso llegar a entrar Nada Y por aquí lo que hice Fue coger el loot En la parte de atrás Bolsas de basura Que me dieron mierda No he roto absolutamente nada Porque también Romperlo con el pico este, tío Como un rollo A ver Dirígete al punto Ahí está Estoy cogiendo buzones Y esas cosinas, ¿no? Mira La telebeisbol Esto es un palo, ¿no? Vale No está mal Cuando no tienes nada Cualquier cocinante Me vale Trae Me molaría gasolina Una llave inglesa Estaría muy bien Me he dejado el coche Lo tiene que haber cogido Mira Vehículos Pero para fabricarlos No es para usarlos Tiene que haber cogido el coche, tío Estoy tonto No tengo mucha gasolina Va Tampoco Esa ya la miramos Esa gasolinera Vaya, más pueblo Mira Qué bien O sea Con esto no lo lleno Pero si consigue Así se ha spameado En mi cara, tío ¿Ves? Coge Mira Vitaminas Hay otro ahí Dame, dame, dame Vale Me vale Y esto lo rompo Comió Le di Creí que había fallado Vale Libro ¿Qué es esto? Oh Robótica Vean Me vale Me vale A ver, tira Esta no es Espera Esta es No he mirado Si había zombies No me he puesto a coger las cosas así A lo loco Mira, otra llave Vale Vehículos Esto me desbloquea La minimoto Mira, esto es de romper Lo que no he visto son patinetes A lo mejor los han quitado Malaba mucho Ay, qué bien Dale Subiendo puntitos de armadura El patinete estaba muy guapo, tío Dame Esta es Espera No vienes, ¿no? Ey, fresas ¿Quieres golpear? Sí ¿Qué hago? Cojo el árbol este Es que luego me tengo que centrar en materiales Voy a coger las antorchas Voy a coger todas las luces que vea Pero sí que voy a tener que dedicarme fuera de cámara A picar un montón de madera Piedra Y tierra, tío Hay que hacer cobblestone Venga, dale Volvió a aparecer, ¿ves? Ay, mira Ahora aparecieron los que usan mod ¿O no? Este no es del mod No, este es normal ¿Cuál es el del bozo? Este Que te da esa la madera Joder, qué cogido, tío Dale, hombre Tiene un punto Que le estás dando Pero no se ve A ver ¿Cómo subo? Hay que subir, ¿no? Sí, sí Hay que subir El lucha estaba ahí dentro A ver Por aquí, hombre Por aquí No me pipes Venga, dame pipes ¿Sabéis lo que no he cogido? Una piedra Pero me dieron Vale No puedo reparar nada Voy a reparar el martillo Me lo voy a usar Me lo voy a poner en el 3 Ahí Ah, sí Se traje el coche Joder Qué ciego estoy, chaval Tío ¡Mi madre! ¡Sal! A la abuela Coge La antorcha La antorcha, aquí Voy, voy, voy Gracias por recordarme Gracias De nada Ya tengo dos Este no sé para qué me para A romperlo, tío Porque en el fondo No es que me dé mucho A ver ¡Hola! ¡Hola! No hay nadie ¿Qué raro, no? O sea, no me lo creo Tío A ver ¿Hola? ¿Estás ahí? ¡Sal! Se ve una mierda, chaval Un poco de luz Venga No se ve nada Plástico Bien, dos libros Bien, dos libros Torretas Ya puedo hacer la Porra robótica de policía Escopetas Nada Una mochila Tengo armadura Esta, ¿no? Ah, no Así ¿Cuánto vale? Ocho Pues la de rompo, tío Me llevo la tela Aquí tiene que ver a alguien Claro Fuera No A que no tengo ganzúas Si no, me hubiera gastado Ahí No sé qué suena, ¿eh? ¿Lo veis, verdad? ¿Eh? A ver Puta, una metralleta Es una motosierra Estoy siendo una motosierra Bueno, me tengo este Usted, ¿cómo he bajado? Hola Hola ¿No hay nadie? Hola Qué tranquilo, ¿no? Qué raro, tío Comida Matraz Bien Té de vara de oro Aquí estás Salve Bobo Eres bobo Bueno, buen loot Espera, que como no estoy mirando Voy a cerrar la puerta A ver, trae Dame Cojo todo Y ahora miramos Ahí Un montón de esteroides La parrilla Que no la teníamos Libros Libros Otro Usar Usar Alack Carne a la parrilla ¡Qué blanco estás, Rocky! Sí, estoy muy blanco Pero muy navideño ¿Qué? No sé por qué se pone tan blanco, tío Bueno A ver Loot No está mal Dale Me voy A esto también No le falta cogerlo Voy a abrir ¡Hola! No hay nadie Nada Ostras ¿Dónde suena ese? La carne Podría que guardarla Que era para hacer el de Jardinería Bueno, yo voy a bajar No suena aquí ¡Hola! Bueno, payaso Tío, tío Me está poniendo de los nervios Ocho Voy a bajar ¿Qué llevo puesto? Voy a bajar Me está poniendo de los nervios El sonidito ¡Hola! ¿Y el otro? Ahí ¡Hola! Toma los huevos Voy a ir a por él El por él de la motosierra Uy, qué susto me ha dado eso, tío Aquí está el loot ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! Entonces el uno estaba dando yo, decía Vale Vale Trae A ver ¡Scrap! ¡Scrap! Vamos a coger el cuero ¡Scrap! Hierro Reparar Dame A ver si me dan algo para vender Tampoco es que lo estoy rompiendo todo Mira, bien Comida ¿Sabéis lo que no me he fijado? Si la pistola la llevo cargada A ver No Ahora sí ¡Gasolina! 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 ¡Qué gallo me ha salido la pubertad! ¡No! Vale Bueno Esto es Herramientas de salvamento Vale Pero es que no tengo Herramientas de recolección Si tuviera la forja Espera, eso va aquí ¿Dónde está el de la motosierra, tío? Ahí ¡Ven aquí, anda! ¡Pesao! ¡Hala! ¡Mi madre! La de escándalela Que haces para lo poco que vales Así que ahora te lo digo ¿Esto qué es? Un limón Y más Y de madera Como lo pillo Venga, me voy al vendedor Nos vemos ahí Si veo algo chulo Os lo pongo Si no, en un principio Yo creo que este camino Ya está hecho, ¿no? Ah, no Venga, lo quiero tener Y este Vale Robótica Y rifles ¿Dónde estoy? Ah, si está el vendedor ya ahí ¡Mira! Lo que decía Mira la patineta ¡Eh! No están mis llaves Aquí, calla Si las tengo en el inventario ¡Intacto! Vale Ahí está Bueno Este iba a gasolina Sí, pero chupaba muy poco ¿Verdad? A ver Creo que lo puedo rellenar Con la poca que tengo ¿Eh? Espera ¿Cuánta tengo? 96 Esta si no me equivoco ¿Qué? Va, me he equivocado O lo han cambiado Tío Con un 3% No hago nada Y encima No le da el botón Y no estoy girando Gracias ¿Qué va, tío? Con esto no hago nada, tío Ya, ¿cómo se va, chaval? Mira Lo han cambiado Esto antes molaba más Antes me era más molo Cierra, anda Que no quiero Cierra, anda Que no quiero que me peguen Mientras hablo con él Anda, mira Esto no lo dejamos el otro día Dios, os quiero eso, tío A ver Pringao Oh La bomba para la horda Viene muy bien, tío Pero el conjunto de revistas De habilidades de fabricación También viene bien 10 de agua No sé qué coger Voy a coger las bombas Para la horda Dame un trabajito cerca Pero aquí Pegado Vale Y ahora ¿Qué tienes? ¿Cuánto dinero tengo? Hostia, mira Manda uno de estos Guay ¿Cuánto me das por esto? 12 ¿Y si los reparo? Mira una llave inglesa ¿Pero cuándo he cogido Una llave inglesa? ¿Qué? ¿Ya tengo gasolina? Pues Prefiero el coche Creo yo, ¿eh? Quería vender el dinero Que tenía Esto ¡Hala! Que me estoy ahogando ¿Qué tienes? No veo así Mira agua 2 ¿Cuánto dinero tengo? 2500 Esto que le han quitado El stack secreto Tiempo Me lo va más antes Terro de miel Bueno Ahora Voy a hacer lo siguiente Pringao Voy a coger el patinete Lo dejo de reserva Por si me matan Y voy a ponerle el coche No, no Quieto Voy a ponerle el coche Si no tienes gasolina Me he emocionado Tío Y voy a ir a hacer la misión Espera, espera Dame un momento Este que lo he roto Da gasolina Da gasolina Vale Ostras Estoy petadete ¿Esto qué da? ¿No me he oído algo? ¿Con una risa rara? ¿O he sido yo? ¿No? Vale Voy a pegar los coches estos Pero todos O sea Voy a coger todos los coches estos Que hay aquí Los que veis ahí Ese de ahí La furgoneta El que está ahí arriba Ese de ahí Y ya voy a hacer la misión Es la una Luego Por la noche Voy a intentar Tirarme la noche Recogiendo material Es la idea Hacerme alguna pala Intento picar piedra Lo único que me he dado cuenta Es que en mi base Para picar piedra Hacerme una mina Está un poco complicado Porque juraría Que el suelo Es de hormigón Bueno Ahora miro Nos vemos en la misión Venga Voy a Qué conejo Esto es la alternativa Pobre conejo Tío ¿Eh? Yo no paro de ruidos Bueno Que nos vemos ahora Ya estoy Al camino lo cojo Tiene 2500 Y me he quedado casi sin llave Tío Pero he conseguido Bastante gasolina Mira Uh Qué buena batería Un motor Esto qué es Limones Creí que eran semillas Las iba a tirar Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y vamos haciendo hueco ¿Dónde está la gasolina? Tío Mira 364 Vale No es mucha Pero menos que Cero es Es aquí Es que no veo La interrogante Tío Esto me daba hierro He rompido Iba a decir No sé hablar Tío He roto Los surtidores Y me han dado Hierro y acero Este daba hierro Antes Hierro me refiero A lingotes de hierro No ya no Bueno venga A ver ¿Dónde está La interrogante Chaval Que son las 3 de la tarde Está aquí Vale Pues cuéntamelo Vale Por aquí es ¿No? Aquí Pero si aquí Vuelvo al mismo lado No le veo sentido Ninguno No rompo el coche Voy a decir No tengo ya Me he cargado Me he cargado entera Bueno Voy a estar sobrecargado Nada Aquí hay algo Que no me cuadra Tío ¿Qué he hecho? A ver Sé que es por aquí Porque está la luz Luego es por aquí Y ahora No puede ser por ahí Porque si me tira Es por aquí Hola Vale Ocho puntos Lo que estaba mirando ¿Cuántos puntos tengo? Ocho puntos No he subido Ni un punto nivel Voy a subir Motherlode Para conseguir Ostras Me estoy sobre esforzando Si seguro que tengo Un montón de mierda Tío Por ejemplo Esto si lo reparo ¿Cuánto vale ahora? 38 A ver El que es pobre Tampoco puedo elegir No quería tirar nada Me gusta todo Voy a tirar las plumas Voy a tirar los papeles Bebería si tuviera ¿Esto cuánto vale? 44 Pues me lo quedo Y ahora me puedo equipar El tarro de miel Para aquí Y esta de comida Para aquí Y la metralleta Que he visto Que tengo Que Oye Esta la puedo reparar 38 Para aquí Esta Y ya está Y listo ¿Qué es lo que tengo que hacer? No es de matar Calla Es de buscar Vale Mira guay Comida Ay Perdón Que me muero ¿Dónde estoy? Ahora es por aquí Aquí había un buitre ¿No? O lo he soñado ¿Lo he soñado? Y está aquí Vale A cuatro metros O sea que está Ahí Hola ¿Qué tal? A la misión hecha Ahora voy a por el loot Aprender a hacer Espera Las semillas las guardo Libro Usar Y si encontrar al otro Me ha tocado dos libros Tío Coloca Este lo voy a tirar ¿Para qué llevo eso? No me tocaron dos libros No lo veo O sea Podría Decir que sí Pero aparte Ah sí ¿Ves aquí? Usar Vale Dale Y ahora Arriba Aquí está el otro Hola Hola Aquí caían Una Pero ¿Qué haces? Idiota Estoy aquí Tío A ver Idiota Aquí está Este está muerto Tío No Ahora sí Mi madre Dame luz Espera Que tengo que romper esto A ver Tres libritos Rifles Vehículos Ya desbloqueé Antes que me dieron un coche Lo de hacer la bicicleta Y Esto que no se quiera Vale Un casco Desguaza Quítate el que tienes Espera Esto lo puedo reparar Y usar 10% más de luz Cuando bebes café Mierda Otro libro de cocinar Que vine como Dios Y Me voy Venga Voy al vendedor Uy mira Una bolsita de basura Cobro Y ya me voy a quedar Recogiendo materiales El día de hoy Lo voy a dejar Para recoger materiales Estoy perdidísimo Tío Pero perdidísimo Ya está O por aquí Porque me he perdido Así es claro Nos vemos en el vendedor Y no sé si iré en coche Yo creo que sí Que ya podríamos sacar La frugonetita A ver Espera Que la sacamos ahora Con 300 de gasolina Onda para algo Venga tira A ver El vendedor Para donde está Tío Es que está todo tan cerca Nos vemos ahí Mira Desbloqueé de bomba De tubo En un buzón Pues mira Ya la sabemos hacer Así que Guay Este coche Lo he cogido Tío La mierda No Pero La mierda Y aquí hay algo Tonto Quita payaso Míralo Qué tío Cómo se tenía que guardar La tela para él Ala dame Y otro de recetinas Ahí está Carne cocida Y zumo de yuca Poco a poco Es lo que más me ha tocado Lo de hacer recetas A ver Que voy Cierra Que no quiero que entre nadie Tira Y vamos a ir a casa Que voy a subir puntos de habilidad Este tío Sí, venga Dame un trabajo Para mañana Le doy a comprar Sí que te habíamos dicho Que le iba a vender algo Le iba a vender esta Que me daba 38 Le iba a vender Pues mira No Pues no te vendo eso Tío No le iba a vender nada más ¿Estáis seguros? Que no hubiera dicho Esto se lo vendo A el sombrero ¿Ves? Esto que es Semillas Una bruja Nada Fuera Nada Dame una misión Para mañana Enterrados Tío A ver Neguito barro En el fondo Pero son una mierda No, me cojo este No me hago uno de De enterrados Voy a ir a esta casa Guardo Me hago una pala Voy a poner el coche Ahora sí que sé Venga Vamos a usarlo Es una mierda de coche Pero bueno Es lo que hay Y le echo gasolina Y ahora 12% Bueno Ya chaval Porque casi parece Que se tuerce Que se tuerce Que se va Chaval ¿Qué tal? Mi madre Tío Mira, mira, mira No conduzco así De mal a propósito Es que Se va Para los lados Mira, eh Yo ahora mismo Solamente lo doy Para adelante ¿Lo veis? Una mierda De coche Y Se ha chupado ya ¿Cuánto? No, tío Espera ¿Voló? ¿No lo ponía? ¿Dónde está mi casa, tío? Ahí adelante Vale Venga Voy a casa Vacío Joder El chaval Se hace incontrolable Espera Porque yo estaba creído Que esta gasolina La había cogido Pero A lo mejor no ¿Y si le doy con la llave inglesa Un poquito? ¿Solo un poquito? ¿La gasolina? No No Yo he estado aquí Aquí no he estado, tío Hola Perdona ¿Qué tal? Hola Toma Te cuelete Ahí te acostaba Dale Voy a coger esto O sea Es una gasolinera Está visto que los vehículos que me han tocado es una mierda A ver Vale Hay que Si conseguimos algo guay Tengo que hacer la fogata Tengo que hacer muchas cosas Que me tengo que meter en casa, tío Ya, ya lo sé Que estoy sobre esforzado Puede ser de aquí Que no voy a poder con el alma Pero tira El extintor Trae Trae Que me acuerdo en un La serie anterior O la otra La lié Y quemé mi base Trae el extintor Pero ya Vale Yo aquí no me hice una casa una vez Aquí no había un búnker No Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta Calla Si es que me Estaba pensando Oye, ¿no habías visto una caseta de perro ahí? Sí Ah, no ¿Qué pasa? Tío, odio cuando llueve en este juego, chaval No se ve nada Mira ¿Quién tira gasolina a la basura? Pero venga, hombre ¿Sí había búnker? ¿No había búnker? Dos llavecitas de estas Tío que no puedo con mi alma, ¿eh? A ver, vamos a leer al menos este Vale Esto se caía Voy a hacer una cosa A ver ¿Cuánto quita? Pues oye No está Fuera Equípame algo No sé Esto mismo Tira Una de arena Fuera Ahí Gasolina Mira una pechera Bien Esto lo verá en casa Ya lo sé que tengo eso ¿La puedo reparar? La reparo Y me la Visto Y me la modifico Ahora mismo, chaval Modificar Pa' aquí Que voy ¿Me puedo meter algo más? No tengo nada más, ¿no? Completar ¡Hala! Ya vamos más desahogados Y aquí me da Vale Herramientas de salvamento Herramientas de reparación Y aquí se acabó Venga, voy para casa, gente Voy a ir corriendo No está mi coche Hola Ese es mi coche Ay, tío No se ve casi Vayoso Qué chiquitín Vale, ya estoy en casa Llego Vacío Coloco Y hay que coger materiales Tío Y me dedico a coger materiales Claro, lo ideal ¿Qué es eso? Un caballo Sería coger madera Mira, ahí Que estoy lejos de los árboles Pero bueno, tío Malo de ser Pero voy a vaciar Venga Vamos a vaciar Y subimos de De nivel Y ya Hasta que no amanezca Espera Que voy a poner un poco de luz, tío Que si no no se ve una mierda En serio Voy a dejar la luz para la base Dic aquí No sé si poner una Dentro o fuera Es que tampoco tengo grasa O sea, aquí si quito esto Esta es la única luz que hay Que ilumina lo que veis No hay menos Y aquí porque puse esta Que si no Lo mismo Nadie menos Joder, que de repente hay en esto Y hay que hacer la forja A ver Vamos a guardar Tengo que colocar esto Aquí voy a guardar comida y medicinas Venga Espera Tira topa ahí Tira para acá Venga Y coge comida Dame un segundo Que coloco No sé para qué coge esa mierda, tío Tengo mucha mierda De bachada Coloco Y me voy a hacer también la La fogata Y miramos Un segundito A ver Ya está He vaciado He colocado más o menos Aquí Estoy agachado, tío Puede ser Aquí he puesto materiales Bueno, y mods Y mierdas de estas Que tengo que mirar A ver que Que tengo Y aquí He puesto la hoguerina Con sus cocinas Mira que bien Buébetela, tío Que tengo sed Y aquí he puesto la comida Medicamentos Y semillas Ahora Voy a Abrir esto Y nos da dos de rifle Una, dos Vale Calidad Tres Lanzas Me dan igual No me gustan Vale Herramientas de recolección Uno Mira Al menos la pala Va a ser de level dos Y esto es Medicina Bien Vale Ahora Esto queda, tío Usar Acero Pues Station Pero que me da una misión, tío A ver Me ha despedado Esto Entiendo Vale Para hacer la de Ya es de noche Se me ha ido la pinza, tío No he salido a recoger Me tiro aquí Pero todo el rato Colocando Bueno, no pasa nada Salgo de noche Ah, no Que aquí salían Bueno, me salgo igual A ver Vale Vamos a ver puntos, tío Tengo ocho puntos Me voy a coger Porque necesito Minero 69 Y la beta Para coger materiales Vale No puedo comprar más Porque necesito Subir el de fuerza El de fuerza Como pegamos Palazos Me voy a subir un puntito Me quedan cinco Me lo voy a gastar En minero Y la beta De momento Ya está Ahora Quiero cogerme La de Haring Factor Y ya me voy a ir Y ya me voy a ir A la del vendedor Este Ahí está Y ya la siguiente Me pide intelecto A nivel cuatro Que ya es otro tema Estos son los libros Y de aquí Lo único que puedo hacer Es todo esto Pero ya lo voy a hacer Ya lo haremos Que de momento Me queda esto Convertir skin Ajá Forge Forjar Fabrico uno A ver Vale ¿Y eso qué es? Puedo hacer la forja Puedo hacer la forja avanzada Pero Avancen forge Es que level uno Que eso ya lo tengo ¿No? Aquí Ya la puedo hacer Pero no la puedo hacer Porque Me faltan materiales A punta pala Pero Hostia Treinta cintas de embalar Chaval Bueno Tengo cuatro De pegamento Tengo esto Y sé que tengo Treinta y siete huesos Espera No hagas más Espera 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 Pegamento Hostia Que gastaba agua Cuatro Tío Y cuatro ocho Nada Sigue haciendo agua No me hace falta Coger los materiales Ahora que me di cuenta Porque le he puesto aquí Lo de Broadcasting Voy a guardarme los puntos aquí Lo voy a tratar como si fuera comida Voy a beberme otro de agua Y esta la voy a guardar A ver Voy a hacerme la pala Lo único que me puedo hacer Hola Y me voy a por material Este La llave inglesa La voy a dejar Porque Si os digo la verdad No me sirve de nada Está toda rota Venga Vamos a salir A ver un paseín ¿Qué hora es? ¿Cuánto tenemos de vídeo? Bueno Llevamos cuarenta minutines Yo creo que ya habrá que dejarlo Voy a intentar Claro Estaba pensando Sí que en la parte de atrás De mi casa Puedo Esto lo puedo mejorar un poco Puedo cavar Pongo una luz A ver ¿Dónde puedo poner una luz? Voy a poner una aquí Que ilumine un poco A ver Sí Podría hacerme aquí 2500 Tío Y esto da tierra Sí Pero estoy cavando No 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 La acabo de coger Porque la he empezado No Porque estoy cavando Para mi búnker Tío Es tontería Es una idiotez Hacer eso Tendría que salir aquí Voy a dejar esto abierto No creo que se me cuele nadie Tendría que cogerlo de aquí Las cosas Por ejemplo Mira Aquí hay piedra Sería ir a ese bosquecillo Y caer ahí atrás Coger de ahí Todo el barro que pueda Y coger los arbolitos Y ya está Con un poco de suerte No aparece ningún Zombitocho Ni ninguna chorrada Esta que aparecen Por la noche En este mod Son las 12 casi Y me da tiempo A coger materiales Tío Ahora Como he subido Modern load y tal Se tiene que notar A las malas Llevo la pistola Llevo esto Aún tengo el bufo De la estamina Con lo cual Pues lo que voy a hacer Gente Voy a dedicar a coger Un poco de materiales Refuerzo la base Y ya en el siguiente vídeo Más que reforzar la base Estaba pensando Que lo que debería plantearme Sería empezar a hacer La estructura anti-horda Y claro Para eso sí que voy a necesitar Un montón de material Pero un montonazo Pues Casi que me voy a dedicar A eso Coger todo lo material Que pueda Pasear de la misión Aunque sea Aunque veáis En el siguiente vídeo Ya es día 3 Claro Aunque veáis En el siguiente vídeo Día 4 Tirarme todo lo que pueda Aquí cogiendo materiales No lo voy a poner Vale Normalmente cuando hago eso Lo que hago es desactivo la cámara Y me grabo Por si pasa algo Os lo pongo No suele pasar nada interesante O sea Porque lo que voy a hacer Ya veis lo que es Es estar así picando Cavando Otras fresas Que nunca se sabe Y cojo todos los materiales Que pueda E empiezo a hacer La estructura anti-horda Lo ideal Poder hacerla Toda de coverstone Pero No sé yo si me dará La cosa Pero necesito Un montón de materiales Un montonazo Tío Así que es lo que voy a hacer Gente Dejo el vídeo por aquí Hemos hecho un par de misiones Habéis visto la base Tenemos un coche de mierda No que sea muy bueno Pero ya en el siguiente vídeo Hay que dedicarse Ya cuando tenga la base A hacer misión cejas Y a explorar A ver si conseguimos Esto que es Rosas Y hacer la Lo que es las misiones propias Del mod Tengo que hacer las máquinas Yo creo que me entran En la parte de atrás De bueno Calla Si está llena de coches rotos Es que había que hacerse la forja Para hacerse el pico Tío Un pico de hierro Aunque sea de level 2 Venía de maravilla A las malas La forja Esto es una locura Aquí no estoy haciendo esta tontería La forja normal No la fragua Está desbloqueada Un libro más Un libro más Yo creo que es mía Creo Lo oí tío El de estos asquerosos Ven hombre Ven Si vas a venir Ven ya Sigo cogiendo materiales A mí me da igual Es que ¿Qué es? No sé que eres ¿Vienes o no vienes? Es que no quiero Ponerme a pegar tiros ¿Pegar un tiro? Aquí no Porque traigo a todo Lo que haya por ahí Yo creo que mientras tenga Galbufo Voy a acabar a doble Así Bueno Quería matarlo Para que lo vierais Pero no No viene Así que Me despido Voy a hacer lo que he dicho A coger materiales Como un burro Todo lo que pueda ¿Vale? Cuando tenga Todos los materiales Para hacer un montón De cobblestone Y los bloques De madera Intento empezar a hacer La estructura Anti-horda La voy a hacer Yo creo que según Se sale de mi casa En la carretera Esta En la recta Creo que es buen sitio O sea ¿Para qué me voy a A mover más? Y así a las malas Perdón Si me sale mal La estructura anti-horda Puede ir a mi casa Y que bueno Creo que si te mataban En el alfa 21 En el mundo lo sé Simplemente Perdías la horda Y ya está Perdías Bueno Yo la hago en la carretera En frente de mi casita Casi no tengo que andar Incluso cuando ya tenga Esperen Me estoy quedando ya sin voz Materiales Puedo incluso hacer un puente Que una la parte de arriba De mi casa Con Ven Con la estructura anti-horda Hacerlo ya bonito Pero eso ya De momento Es soñar Porque por no tener No tengo nada Ven hombre Ven Ven ¿Cuánta vida tiene? ¿Puede bajar? O simplemente Vuela por ahí Bueno Lo he dicho Es que no sé Qué hacer El bicho ese Así Con el buffo este ¿Qué nivel tengo? Ok No te vas a explicar Level 5 Con el buffo este De esta mina Como puedo coger materiales Como un loco Dándole el botón derecho Es lo que voy a hacer Nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Si veis día 4 No os sorprendáis Pero vamos a darle trabajo Venga chao Cuidaros Os quiero No os sorprendo